Juan Francisco Gallo Estrada para Boxeo de Knockout te informa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Cómo te sentiste en esta pelea allá en China? Pues muy fuerte, no, tuvimos una buena preparación para hacer ver mal a Viloria, para ganarle y yo creo que hicimos un buen trabajo. ¿Esperabas más de Brian Viloria? Porque te viste más fuerte, aunque el Hawaiian Punch se vio muy rápido, pero tú te viste más fuerte y más eficaz en tus golpes. ¿Cómo te sentiste? ¿Esperabas ganar por knockout? Así es, no, es un gran, bueno, era un gran campeón, le arrebaté los títulos, yo creo que mucha gente no se esperaba tanto de mí, incluso se esperaba más de Viloria, pensaba que me iba a ganar, pero demostré que con las ganas de salir adelante, pues, gané esta pelea y la gané muy claramente. Ahora eres doble campeón de la Asociación Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial del Boxeo. ¿Cómo te sientes al tener ya estos dos cinturones que ahorita nada más traes uno? Así es, pues me siento muy contento, muy motivado por haber logrado esta gran hazaña, se podría decir así, de derrotar al devorador de mexicanos, como lo decía. Pues muy contento y pues hay que, pues ya llegamos, solo hay que mantenernos y yo creo que eso va a ser lo más difícil, pero estamos dispuestos a seguir entrenando muy duro para mantenernos con los títulos. Tú y Edgar Sosa son los únicos que le han ganado a Brian Viloria, es una historia y ahorita empiezas a escribir a partir de esta victoria una nueva historia más. ¿Con quién te gustaría boxear para defender ahora tus cinturones? Así es, solo dos boxeadores le hemos ganado a Viloria, pues yo creo que los dos hicimos historia porque lo vencimos, en este caso me tocó ganar los cinturones en una pelea, pero yo me considero un buen peleador y ahí lo demostré en esta pelea, incluso mucha gente me hace la pregunta esa, me gustaría pelear contra el Chocolatito, sale la revancha, pero ya empezó Mosca y yo creo que sería una gran pelea. Ahora que hablas de la pelea que tuviste con el Chocolatito, esa pelea también estuvo muy apretada y tú no la ganaste porque los jueces la vieron como decisión unánime en favor de él, pero sin embargo todo el mundo vio que tú peleaste y que para muchos ganaste esa pelea. ¿Cómo te sentiste y ahora qué esperas si se ve de esa revancha, si boxeas con él? Así es, fue una pelea muy dura para ambos y yo creo que si haces esta pelea, se hace en Mosca, yo creo que él no es el que no me va a aguantar y le voy a ganar más fácil. De hecho la pelea, si acaso la gané por dos puntos o tres, pero como dices tú, los jueces se generaron ahí en la decisión, pero pues yo creo que si se da esta pelea, va a estar mucho más mejor, más guay. Pues muchas gracias Juan Francisco Gallo Estrada para Boxeo en la Cauta Informa. Gracias.